Oh, pa' que voces mamá, rico, ay Yo soy guayaco, yo soy de aquí Y cantarle quiero al guayas donde nací Yo nací en esa tierra de mi guayas sin igual Ese es el guayas que quiero, esa es mi tierra natal Yo soy guayaco, mamá, yo soy de aquí Y cantarle quiero al guayas donde nací Sí, señor, yo soy guayaco Ay, qué lindo que me siento, lleno de vida y contento Sí, señor, yo soy guayaco Ay, si voy por malecón, medio octubre y barrio obrero Sí, señor, yo soy guayaco Cantando quiero decirte cómo te quiero Sí, señor, yo soy guayaco Guayaquil de mis amores, guayaquil de mis ensueños Sí, señor, yo soy guayaco Sí, señor, yo soy guayaco Ahí están todos mis panas Óyeme, Víctor Lazo Sí, señor, yo soy guayaco Sí, señor, yo soy guayaco Mi gente de aquí en Ruiz Antelena Oye que voy pa'l Flamingo Yo soy guayaco Canta te quiero Yo soy guayaco Canta te quiero Yo soy guayaco Cantar te quiero Yo soy guayaco